y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos en la battlefield 3 la campaña supongo que muchos de ustedes ya la conocerán y la habrán visto muchas veces pero es realmente un juego tan bueno tan pero tan bueno que quiero mostrárselos y es y es sería bueno como les decía me parece que es un buen juego aunque me gustaría tener en el canal la verdad es un juego con unas gráficas espectaculares ahora que para allá no me acuerdo yo traía lanzagranadas aquí verdad ok a volar fuleis quítate del frente tengo mucho el piquete no hay pedo son de joder wiii a volar también a volar fuleis y la burgl a volar fuleis todavía no temen el amor ui están bien estúpidos como que la inteligencia se crea que todavía no está tan bien hecha Está muy, muy mal hecho esto Ok, ahí está Y otro carro, ¿no? Hermoso, hermoso, simplemente hermoso Increíble, este juego de guerra tiene unos gráficos espectaculares Con decirles que lo he jugado en... ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡No hay peligro! En ultra, se calienta la computadora Pero ha sido una exageración, una exageración Porque no tengo tantos ventiladores como para poderlo enfriar Pero lo corre muy bien ¿Qué pedazos que son? Pongo a Faker para ahí enfrente Venga Tenemos que llegar al otro lado del valle cuanto antes Disponemos de informes fiables sobre infantería rusa desplazándose hacia el norte Sin querer lo están apuntando a la posición de Cafarao Pese a él Es a quien buscamos Daremos un rodeo hasta el siguiente punto de control Hablan bien cagado Contraataque Contacto en los árboles de enfrente Tropas al descubierto 200, fuego rápido Enemigo a cubierto Al frente Vale, culeros Capón, bich A la puta Ok, después los pongo así que pues allá vamos Carga, 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 carga Poder Polar Todos los pinchados enemigos destruidos Bien hecho Disparando Está muy bueno esto, la verdad me encanta Me encanta Eso no, no es bestia Cuchillo ¿Qué más tengo? A ver, en serio Está todo pendejo que voy Adiós Yo creo que ponerse así agachado es lo que revoluciona el juego aquí porque si los han llegado a ver bien En los nuevos Movimiento en columna En los nuevos baros En los nuevos baros En los nuevos baros Oh, aquí también pero no la he descubierto a Cherny Una arma Voy a ver esta porque la verdad Ya había jugado esta misión Pero hijo de esto fue terrible Estaba agarrando armas No Ok, ese güey es mi amigo y yo ya le estaba disparando Disparable ¡Nos ataquen! Ok, ya no quería cambiar la arma Sí, no sabía A ver, yo creo que me voy a aventar un violazo con esta madre No No está Como un club Disparo desde la izquierda Un violazo En serio la tengo En serio la tengo YOLO 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 El prototero a esta madre su pedo Ya no, ya les gusto Ya no, ya les gusto Puro yolaso aquí Puro yolaso, eh Está bien entretenido Está toda la mierda, ya no es por falta jugarlo Me dicen que no está muy largo, así que pues Va a estar bien para Para el canal Explosión la neta no se ve como corte Pero uno así lo hacen partir bien machinamente ¿Ya? ¿Este será igual a la que tengo, no? Y la mía ya Está abandonando la cortina Está bien rolo Como chingada Orale wey Ah, como cargas Es como un sniper Esto es que pedo Hay que cambiar con los botones, que es un poco difícil, la verdad está difícil, yo no hablo muy fuerte, tuve un profesional de noche, eh, hay un buen chico que va a explotar esa madre, eh, ¡yolo! Desde noche ya hay que respetarla, verdad Ay, que madre, wey, ay, hijo de la burga, no puedo creerlo, ay, wey, ya vi, ya vi, ya vi una granada, no puedo creerlo, estoy jugando en fácil y ni aquí lo estoy pagando, Mantenad el ritmo, disparad y maniobrad, enemigo a cubierto, en el lado derecho Ahí entró esta arma, eh, la neta me gustó Yolo, ya te vi, ya te vi Yo le di, eh, con la última bala, y le hice esa chata al wey ¡Granada! Ay, cabrón, esto fue algo de narazo ¡Ja, ja, ja! Otra vez vuelvo el chismabel a ese chotazo ¡Aaah! ¿Quién me está chingando, wey? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Yolo, ¿no? ¡Vamos! Está bien chido este pedo Tenemos que salir de este fuego de enfilada y salvarnos el trasero, pero ya Vámonos Esta minición sí la llegué a terminar, pero no pase todo el fuego No me acuerdo donde salía, por aquí había munición Estamos acá, topiteros ¡Este cabrón! Ah, miren, ahí está la munición ¡Muy bien, muy bien! ¡Uf! ¡Adiós! Es que lo malo es que no se nota bien la munición ¡Los veo! ¡Record! ¡Desciende tu factor y apoya a Mazzomi! ¡Contacto directo al frente! ¡Mueran, putos! ¡Ay, cabrón! ¿Qué fue esto ahí ese, güey? ¡Bien YOLO, no! ¡Ah, la puta! ¡Ay, güey! Oigan, y se mueran para allá, ¿qué fue? ¿Pasa algo? ¡Oh, que me muero, no! ¿Estáles de la zona de guerra o algo así, tipo... ¿Cosrecon? ¿O Halo? ¡Aguas! Me encanta darle a las cosas que explotan ¡Qué divertido, güey! ¡Y... qué malo! ¡Híper! ¡Boom! ¡No mata a mi compa, no! Ya se dio mucha yolada Pero, ¿saben qué? ¡Aguanten, aguanten! Voy a lanzar por la munición Ya que andemos, ¿no? ¿Cómo bien? Y ya no traigo de eso, nada Ahí está ¡B-B-B-B-B-B-B! Así que de una vez Ah, no, no nos vamos a traer cinco, güey Yolo, ¿no? Bueno, o sea, la calidad de la luz Como refleja todo el pedo No, se ve bien chingón este juego Es la neta Las nubes Bueno, que las nubes No, no están en 3D Básicamente, las nubes en un juego Nada más es un esquino Es como una imagen ¡Oh! ¿Qué es lo que quiero? ¡Ah! Pues yo quería las dos Tengo verdaderas dudas sobre esto ¡Sargento Campo! ¡Blackburn! ¡Avancen según sea necesario! ¡Eso es un caza! ¡Ah! ¡Qué loco, eh! ¡No es nuestro! ¡Verdad! ¿Nos ha visto? ¡Nos ha visto! ¡Está dando la vuelta! ¡Me cago en la hostia puta! ¡En la hostia puta! ¿Qué pedo? ¿Qué hago? ¿Desde esto? No me acuerdo No es cierto ¡A la madre! ¡Fuck yo! ¿Saben qué? No, no es cierto No era esta la misión que yo pasé La última que pasé Fue anterior a esta El zafantes de llegar al camino ¡Sí es cierto, güey! Me aluciné bien Machinbanda No era esta ¡Uy! ¿Cómo cambió todo bien, juguero? ¡Alto, vuelto, 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 vuelto! ¡Quítate la chingada, güey! ¡Pero déjale, cabrón! ¡Pero déjale, cabrón! Y ese era el último ¿Podemos caerlos? ¡Pero déjale, cabrón! ¡Vamos, tío! ¡En marcha! ¡Date prisa! ¡Aquí viene! ¡No mames! ¡Vamos, vamos! ¡Blackburg! ¡Encuentra el Stinger! ¡Está en el Growler! ¡Nos han encontrado en paz! ¡Permaneced agachados! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por esta cosa que no se ve! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ponemos por aquí! ¡Presionad, expresionad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está ahí! ¡Está atrapado entre los escombros! ¡Joder! ¿Aquí la puedo pasar esta arma? ¡No, en serio! ¡No, está! ¡Arran, arran, arran! ¡Aquí la posición debería funcionar! ¡Ahí está! ¡Es como el Ida, ¿no? ¡Ah, me van a matar a alguien! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Estúpido! ¿Les tocó? ¡Les tocó, ni pego! ¡Los mato! ¡Pero es un gilipollas! ¡No pedo, carnal! ¡Así pasa! Vale, sé lo que piensas Que si hubiese hecho algo diferente estarían vivos los dos Esto es una guerra Y en la guerra pasa esto Aún tenemos trabajo que hacer Tenemos que llegar a Kafarov y ser los primeros tantos Y las bombas están como si no No, no iremos No vamos Con usted Es vuestra decisión ¿Venís conmigo? Yo lo carnalizé Mi pedo, ¿no? Se enojó conmigo el señor porque mataron a sus amigos Pues sí No sé, lo que tiene razón es que pues es una guerra, banda No se puede de otra No se puede de otra Kafarov 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 Bueno, anda, vamos a esperar tantito a que cargue Voy a cortarlo tantito porque me acaban de hablar Entonces este Ahorita, ahorita regresamos No más que cargue esto y ya ¿No? Bien, entonces es lo que quería que guardara Oh, chetos No quiero, no quiero esa parte del battlefield Porque me van a dar un strike Y yo no quiero strikes No, no, no No, banda, ahorita regresa, ¿vale? Bueno, amigos, pues ya estamos aquí de regreso Este... Solamente nos faltan unos 15 minutitos De gameplay Ok, y se nos acaba el gameplay Vamos a ver de qué trata esta misión La verdad es que Les voy a ser sinceros Ahorita como pueden ver ya estoy hablando normal y todo Lo que pasa es que me vinieron a llamar la atención Que está haciendo mucho ruido Bla, 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 etc, etc No hay problema, pues Tuve que esperarme hasta el amanecer Y a dormir, a amanecer Y listo, aquí estamos, de nuevo No, no Yo no quiero estandar, no No Y listo Se va a bajarlo, se va a bajarlo, se va a bajarlo Ok 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 Pulsa ahí para saltar, yo lo... Esa madre, es una bomba, que... A la chingada Está chido este pedo, eh No sé por qué sigo apretando el W, maldita sea Jajaja Como que siento que... Que a mi me iré en una dirección, pero no Va solito No hay pedo Que loco este este desmadre, eh Chingón que se ve chingón Ah, se atropea el fuego, la verdad tiene unos gráficos impresionantes Y unos efectos de luz Entre otras cosas Muy, muy perrono Y por cien de un signal ¡Acho, acho! ¡Acho la zona de desplazamiento! Uuuuuuuuuu Ay, wey Ay, casualmente cayó como si nada, no? Ah, la puta, ¿y esto? ¿y esta arma? ¿Y esta arma? Ah, el cuchillo está bien pro, wey ¡Ah, pero en mi! Hijos de la chingada No traigo otra arma, ¿neta? No traigo otra arma, ¿neta? No, no traigo otra... What? Ok, ya se que hice Es para poner código como en el Skyrim ¿Tienes que hacían esto? Oh, no, no traigo otra arma Ah, no traigo otra arma Por el lado de las sepas No traigo otra arma No traigo otra arma Que no traigo otra arma Mientras no traigo otra arma Por el lado de la granja A ver, pues qué pedo que hay aquí. Acuérdate, hijo de mi amigo. ¡A la puta! ¿Qué fue eso? ¿Qué es esa madre? ¡A la...! ¡No me andan perdiendo! ¿Qué es eso, güey? Mierda, ¿escucharon? Jajaja Tiene láser. Mira, láser está chingada. ¡Pero na mamen! ¡Qué pedo! ¡Hola! ¿Le vieron? Ahí había algo bien pro. ¡Esperate, hijo de mi! ¡Qué pedo con ese hijo de la chingada, eh! ¿Y esto? ¿Qué es eso? ¡Ah! Es una... Es una escopetiri. ¡Una escopetión, chia! ¡Ora, ora, ora, ora! ¿Qué es eso? ¡Operate, órate! ¡Ah, es esta madre con la que me estaban disparando! ¡Pinche escopeta a distancia, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡A la verga! ¿Y esto? ¡Esto también! ¡Ah, no mames! ¡Ese escopeta también, güey! ¡Qué pedo con las pinches escopetas a distancia de estas madres, eh! ¿Qué hubo las...? ¡Ay, güey! ¿Y esta qué es? ¡Ahora aguantenme! ¡Aguantenme, banda! ¡Déjenme checar qué pedo con esto! ¡Ah, está bien culé! Sí, esa es como que la mejor opción, ¿no? Se traía granadas, puta madre ¡Pinche pistola culera! O sea... Ok, esto no... ¡Cambia, maldito estúpido! ¡Qué raro! ¡Déjenme ver este pedo! Porque... ...el güey cambia cuando se le antoja... ¡Ahí está, ya! ¡Ahí está! ¡Vámonos, banda! Bueno, supongo que hay que abrir aquí... ¡Ahí está! ...m clawores ... Здесь нет кода Marchona... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy leyendo lo que dice Ya valió madre ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita con cual me agaché, maldita sea, güey. Con la Z. Uy. Miren. Paso por aquí no me puedo ir. Bien, YOLO. YOLO style. A ver. Ah, pero no les... Ah, no, sí. Los puedo flanquear desde acá. Les voy a decir, los va a caer por detrás, pero no, no es cierto. Puta, están en la cara. Miren la playita. Híjole, no sé por dónde suena se suba, pero... A ver, por aquí. Sí, por aquí. Ay, güey, vamos a cargar en putiza. A la putz. Tienen balazos locos, ¿no? Creo que tampoco están de YOLO aquí, porque si no me van a romper mi maraca, pero sabrosón, eh. Órale. Tengo de armas. Ya estoy aquí, ¿qué onda? ¿Qué pasó en la banda? Estas también tienen una mira bien loca, eh. Vamos a por ellos. A la madre, güey. No, nada más la vi, dije, eso es para Miguel Inglance. Vean esta chingadera. Pero eso es escopeta. Ay, no mames. Todavía le ponen mira a qué hijos de puta, güey. El equipo secundario casi ha llegado a la piscina. Informará al llegar. No puedo aventar al agua. Ah, sí se puede. No mames. Sí se puede, qué pedo. ¿Ya, bro? Ah, no, tengo que ir para acá. No mames, trae cien balas a esta chingadera, güey. Qué pedo. Qué humo, puto. A dormir, puto, a dormir. ¡Hala! ¿Saben qué es lo que traigo? No, güey. Con esto ahorita los voy a hacer llorar. Van a ver si no. Esta madre es un calibre 50. Ya los vi. ¿Vas a apurarle? Ok, ese era mi cuate, genial. Estoy pésimo para esto, la neta. Te vi, puto, te vi. Si. Hay fiesta, ¿no? Ok. Dos por uno. No. ¡Jo, jo, 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 jo! Nada más como se escucha el vergazo, el... pinche, como se llama, el... El, este... El retroceso del cargador, escuchen. Ah, no mames, escucha bien pasado de lanza Órale, pinche cañón, ¿sabe que le ponen a esa madre? No, con esta me la voy hasta a jugar solamente, está bien pro, güey Esta sí es una sniper Pero ¿por qué tienen...? ¿Por qué tienen militares? ¿Por qué tienen militares esos güeyes? A la puta, güey, estoy cargando, estoy cargando, estoy cargando En los huevos A que te saco, hijo de la chingada Siempre tirada, defendad la habitación segura No, güey, para entrar en chinga A ver, vamos a probar la otra madrezota Esta chingadera Ok, hay que ayudar por acá Ya había uno Ah, por cómo se me ocurre cargar teniendo tantas pinches balas ¿Quién quiere más, hijo de la chingada? Ah, sin munición ¿Quién verga me está dando? No, 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 no Ah, ya te vi Hijo de puta, eh No lo veía Aguántame tantito Me da igual Avísame cuando falten cinco minutos Ahí está Sí, güey ¿Quién quiere sabor, hijo de la chingada? ¿Quién quiere sabor, hijo de la chingada? Quítate su bracito, no hay pedo, carnal Pensa en el segundo ... ¡Forgúbrenme! 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 ¿Saben qué, qué? Pienso que aquí se aplicaría la de los chingadasos ¡Forgúbrenme! 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 ¿Ah, chingada, es la misma? ¿Que traigo? ¡Forgúbrenme! es la misma ahora vamos a llevarnos esta porque no es de bala que te fuese otro a ver esta es que esta es semi-automática y no me gusto wey esta era la chida verdad vas dale no en serio Eso sí fue una mamadísima, wey. No manchen, todo lo que duré atrás, todos los pinches plomazos que me metieron... ¿Y eso me mató? ¿Qué pasa? Ya, hijo de tu pinche madre, ¿cómo jodes? ¡Aprendo fuego! ¡Oye, hijo de tu pinche madre, maldito imbécil! ¡Maldito puto! ¡Ora, wey! ¡Maldito fuego! 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 ¿Si? ¡Ya cargué! ¡Joder, una granada! Me la pelaron, cabrones No, esta madre está bien loca, güey Hace un chingo de destrucción y daño Vean como quedan los muros Me encanta hacer ruido y destruir todo Está tan increíble esta arma, la verdad Y sirve bastante, eh Pero esta también es mi favorita, ¿cómo no? ¡Órale! ¡Pinche! Pelón con suela azul ¡Órale, güey! ¿Y esto? ¿Por qué tantas... ¡Órale! ¿Qué es esto? Espérense ¡Nada! ¡Pinche juego al de aquí! ¿Por qué no? ¡No mames! ¿Pero 10 balas trae? ¿Dónde están? ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Era! ¡Ya despues! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! Ahí va el pendejo Falta uno Falta uno Y ese que no fui yo, eh A dormir, mi amor A dormir Y esta pinche micro, mira que están en los pies Órale, y esta madre Qué pedo, güey Son bien raras, ¿no? Pero hay muchas pinches armas bien raras Bueno, esa ya la conozco, no hay pedo Ala Ok, hay que ir por aquí Ay, güey, tren láser Te apuntan en los ojos los culeros Y no te dejan ver, güey Hay que andarse con cuidado Cabo Culo ¿Ven los lásers bien? Ahí hay un láser A dormir, mi amor Yo te vi, puto Ay, qué hijo de la mierda Ya te vi, estoy cargando No sé si se murió Ah, pero ahí va otro culerón No mamen No mamen Se van las balas en corto de esta chingadera Pero Pero está bien pro, eh Esto está bien pro Pero vamos a llevarnos Esto aquí tiene láser Yoló, ¿no? Tener cuidado Tener mucho cuidado De que no me violen aquí Atacar, hay unos güeyes ¿Qué hubo, amigo? ¿Cómo que se tardaron, no? Yoló Sin rodilla, güey Sin rodilla, güey Ahora, güey ¿Qué te quedo? No mamen ¡Aguanten! Me van a matar, güey A ver, escúchense ya la chingada Pinchos inútiles, güey Pinchos compañeros más inútiles No me pudieron haber tocado Neta, tan mal, güey ¿Vieron cómo lo hice? ¡Córrele, córrele, 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 córrele Uy, brinqué de pura Por pura mamada, güey Por pura inercia, brinqué ¡Ay, güey! Eso de que hay que activar cosas, luego, luego me saca de onda Como en el de Tomb Raider, me saca de onda bien machín ¡A nadar, cabrón! ¡Ah, no mames, se ni un vidrio primero! Para cobrar la piscina, pues iba Ay, ver tanta agua me dio sed, van ¡Ah, era el techo, más bien! Escucha Esta es la llave de una caja de seguridad La banda, hasta aquí voy a dejar el gameplay de hoy Ya nos pasamos por 10 minutitos Espero que les esté gustando la campaña Voy a seguirla subiendo hasta terminarla Y nos vemos en la próxima con más Barunfield Sale, bye bye Escribe guapaval Pateando tus putos skills Orando bato, bato Es el que te da los tips Quiere tumbarme Y lo ponen Siente que sabes ¿Tú qué crees? Escribe guapaval Pateando tus putos skills